¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. No sé, pero me gusta bastante lo que sería la pantalla de carga del Noble Dragon.nación en esta carrera heroica metajuego, por supuesto. Pero bueno, pues ayer subí un video de la guía de lo que serían las vueltas reveladas. Por cierto, ahorita que estoy recordando, voy a agregar más vueltas en la descripción de este video. Y creo que hasta la vuelta número 30. Así que bueno, pues por si alguien ya ahorita ya llegó a la vuelta 15 y quiere las demás vueltas, pues puede irse a ese video donde hablo claramente de las vueltas reveladas, consejos y ayuda, por supuesto, para que avancen bastante rápido en esta carrera heroica. Que la verdad está fácil, en mi opinión. No sé si esté fácil o difícil. Difícil no creo, pero fácil si estaba. Para que no me estén preguntando, Joker, ¿y cómo está la carrera? Pues está fácil. En mi opinión, siento que está fácil. Y nada, vamos a quitar todo esto que tenemos por acá. Por cierto, no sé por qué no me carga lo que serían los sobres de cartas. Esa es mi duda. O sea, miren, vamos a paga exclusivo. Y me dice, descargando datos, ¿aún estás descargando información necesaria? Por favor, comprueba que tienes una conexión a internet activa e intenta de nuevo más tarde. La verdad, desde la mañana me sale siempre lo mismo, pero no sé si a usted le aparezca igual que a mí. Pero no sé, tengo el wifi y el vecino activo. Tengo todo el wifi y el vecino activo. Todo está bien. Entonces no sé por qué no puedo abrir sobres de cartas. Y nada, pues es el dragón psíquico que, bueno, trataré de conseguirlo tal vez mañana. Y bueno, otra cosa es que terminó la isla playa y no conseguí ni el dragón playa. Tenía las monedas necesarias para conseguir el dragón playa, pero ni se me dio por jugar, ni por abrir lo que sería la isla playa, ni el tutorial, ni nada de eso hice. O sea, no entré para nada a lo que sería la isla playa. Pero bueno, pues comenzando el vídeo vamos a abrir el cofresado de la alianza que es el nivel 4. Por supuesto, muy difícil el nivel 5 porque eran más de 15.000 puntos. Y bueno, pues nivel 4 está bien en mi opinión. Que tenemos 24 del solar, 5 del enfurecido, 21 del obstinado, 10 del destino. Por fin están dando pocos del destino, la verdad, porque antes estaban en exceso. O sea, daban como 50 o 80. Ahora están dando, no sé si ahorita, pues están dando pocos 15 del vuelta el trascendencia 14, que ya lo tengo. Que por cierto, ahorita que termine cargar esto, no sé por qué me va demasiado lento ahora sí. Ahorita tengo aquí lo que sería el dragón vulcán. Aquí está lo que sería este pequeño amiguito ya para colocarlo en su naturaleza, en la vida. Pero bueno, pues hay que eclosionarlo y no quiero ponerlo. Porque ahorita, pues como está la carrera, pues hay que tener mucho espacio en la Torre Nidal y en los cruces también. Ahorita voy actualmente en primero, por momento, mis contrincantes, pues de Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, Estados Unidos. Tenemos uno de África, uno de Francia, de Inglaterra, de India y el otro, ni idea. No sé de qué es la verdad. Pero bueno, pues ahí está. No sé si sean inactivos ni nada de eso, por decirlo. Hoy me he levantado a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana aquí en mi país iniciaba la carrera. Creo que en Chile era a las 7. En México, algunas partes de México a las 5. En Colombia a las 5 también. Pero bueno, pues por diferencia de horario, ya saben. Y me levanté temprano para avanzar bastante en lo que sería la carrera. Pero como me había acostado a las 2 de la mañana, entonces solo dormí 2 horas. Entonces mejor decidí seguir descansando. Pero bueno, pues vamos a ver si me dan lo que sería el ítem de cruzar. Que bueno, pues ya he hecho una guía de esto. Como consiguió los ítems de cruzar rápidamente. Pero bueno, pues hay que tener muchísima paciencia. Ya saben que hay que cruzar tierra con tierra. Tierra con fuego. Fuego con fuego. Son cruces que le atan menos de un minuto. Y bueno, pues hay que hacerlos varias veces para que te dé lo que sería el dragón. No sé por qué pinchando el celular me sale el nombre de dragón puntuación. No sé por qué ahora no sale aquí entre medio de... No sé por qué no sale entre medio como las anteriores carreras. Cuando salía el dragón ahí en medio. Pero bueno, aquí tenemos las recompensas. El dragón oxigenado, que ya lo tengo. El dragón pirex, que si no me equivoco creo que también ya lo tengo. Y el dragón voltaic, que no lo tengo. Así que bueno, pues muy importante. Claramente dice aquí arriba para clasificarte tienes que llegar a la vuelta número 5. Eso es muy importante. Tienes que llegar sí o sí a la vuelta número 5 para clasificarte. Digamos un ejemplo. Ya va a terminar la carrera heroica. Vas en la vuelta número 4 y vas en primer lugar. Lo que tienes que hacer claramente es llegar a la vuelta 5 sí o sí. Y quedar en primer lugar para clasificarte y lograr ganar a lo que sería este heroico. Si no llegas a la vuelta número 5. Llegas a la vuelta número 4. Termina la carrera heroica. Te va a parecer que no clasificaste. Entonces no vas a ganar lo que sería ninguna recompensa en específico. Como lo muestra aquí por supuesto en el primer, segundo y tercer lugar, etc. Así que bueno, pues es muy importante. Bueno, pues otra cosa muy importante. Para asegurar el noble dragón puntuación. Si llegas a sacar en segundo lugar. Muy importante. Tienes que llegar a la vuelta número 15. Otra cosa que muchos me preguntan es eso. Joker, si llego a la vuelta número 15. Ya instantáneamente me van a dar el noble dragón puntuación. No. Te van a dar claramente el noble dragón puntuación. Cuando termine la carrera heroica. Muy importante. Si quedas en segundo lugar y llegas a la vuelta 15 o más. También te van a dar el noble dragón puntuación. No importa en qué posición quede. Si quedas en quinto lugar. Pero con más de 15 vueltas. También te van a dar el noble dragón puntuación. Si no llegas a la vuelta número 15. Tienes que quedar claramente. Por ejemplo, si llegas a la vuelta número 11. Tienes que quedar sí o sí en primer lugar. Para que te den el noble dragón puntuación. Si vas en segundo lugar. Pues asegúrate de llegar a la vuelta número 15. Para asegurar al noble dragón puntuación. Y nada. Pues eso lo digo. Porque muchos siempre me preguntan eso. Que Joker llega en primer lugar. Me van a dar el heroico. Etcétera, etcétera, etcétera. Y no me están dando el pinche ítem. No sé. Pero a veces este ítem de cruzar. Se me complica bastante. Y tengo que hacer esto. Tengo que pagar 4 gemas para avanzar rápidamente. Esto es lo que siempre hago yo. A veces cuando no me dan el ítem. Tengo que pagar lo que serán 4 gemas. Y eso. Aunque esta vuelta 5 está como fácil. Pero creo que hasta el nodo número 3. Si no me equivoco. Sí. Hasta el nodo número 3. Va a estar algo fácil. Sí. Porque me van a pedir lo que serán combates. Eclosiones. Y eso la verdad me demora bastante. Estar eclosionando. Entonces me molesta bastante estar eclosionando. Y nada. Pues ahí tenemos el otro ítem. Vamos a alimentar rápidamente. A este pequeño amiguito. El dragón permahielo. Son solo 3 ítems. Ahí lo tenemos. Muy bien. Me pide nuevo alimentar. Creo que son 3 de nuevo. ¿No? 1, 2 y 3. Por ahí. Perfecto. Me pide recoger oro. No me pide lo que sirve recaudar con las granjas. Muy bien. Aquí tengo de 30 segundos. Que bueno. Pues es lo recomendable. Cosechar todas las granjas de 30 segundos. Me faltan 3 más. Así voy avanzando un poquito más rápido. Así que lo que sería el nodo 3. Creo que son combates o eclosiones. Creo que son eclosiones. No. En el nodo 4. Perdón. Son eclosiones. Y también en el nodo 5. Pero con combates. O creo que son combates o al revés. Pero bueno. Pues ando perdido. No estoy viendo la tablita. Pero ahí hay que. Hay tiempo de espera. No hay tiempo de espera. Pero son 3 eclosiones. Y esto la verdad no me gusta. Porque o sea. No te da rápidamente el ítem de eclosión. Tienes que. Tienes que. Perdón. Eclosionar bastantes dragones. Tierra y todo eso. Así que bueno. Pues ya creo que en medio de los dos ítems. No. No. Me faltan 2. Ok. Muy bien. Lo que sería. A ver. Es que. No me ha cargado. Es que. No sé por qué. A ver un momentito. Esto. No me carga. O sea. Dice descargando datos. Que se está descargando. Se está descargando información necesaria. Desde la mañana me aparece esto. Ayer por la noche. Cuando salió este sobre de cartas. Con el dragón psíquico. Me cargaba bien para comprarlo por 15 gemas. Pero no lo hice. Porque quería grabarlo. Pero ahorita no sé por qué me sale esto. Estoy con el wifi mi vecino. Y todo normal. Pero no sé qué pedo. De que por qué me sale eso. No sé si a ustedes les sale lo mismo. Me pueden decir por favor en los comentarios. Si les sale esto. Descargando información necesaria. Pero bueno. Por cierto. Salió este pequeño anuncio aquí. Del nuevo dragón. Obtengan el nuevo dragón puntuación. Es una dimensión paralela. Alguien está jugando Dragon City. Es el gamer definitivo. Y estará disponible en la nueva carrera. Heroica. Que sería metajuego. Donde aquí tenemos lo que sería un cómics. Donde muestra lo que sería el noble dragón puntuación. Jugando lo que sería Dragon City. Y además tenemos al noble dragón Amuka ahí. Me encanta bastante. Es como anime o cómics. Por así decirlo. Creo que más cómics. Típico cómics. Esto por supuesto. Mostrando lo que sería. Del noble dragón puntuación. Creo que ya me dio lo que sería los otros idens. He leído un comentario del video anterior. De la guía de Joker. Es mejor cosechar comida 30 minutos. En vez de 30 segundos. No. La verdad no. En 30 minutos. Puedes hacer bastantes cosas. Que en vez de cosechar. Lo que serían de 30 segundos. Digamos que en 30 segundos. Por lo máximo. Te puedes demorar. 3 a 4 minutos. Para conseguir todos los idens. Pero en 30 minutos. Pues te vas a retrasar bastante. Por eso es muy recomendable. Lo que sería. De 30 segundos. A ver si me da ahora si el ítem. Es que es muy complicado. Closionar. Y hasta que te den el pinche ítem. No es que la verdad. Es muy difícil. Que te esté dando el ítem. Tienes que. Digamos que tienes que eclosionar. Como 20 dragones tierras. Para que te eliten. Pero bueno. Pues creo que hasta aquí. Voy a dar esta vuelta. Las eclosiones. Las voy a hacer por mi parte. Porque. O sea. Lo voy a hacer más rápido. Y si lo. Es igualito. Estoy actualmente con una mano. Y si lo hago con las dos manos. Se va a tapar el micrófono. Y no quiero eso. Después. No se me va a escuchar mi voz. Para nada. Vamos a ver. Que tenemos por acá. En la arena bélico. Dije que iba a llegar a las 10 mil. Pero quedan 3 días. La siguiente arena bélico. Bueno. La siguiente temporada. Perdón. Vienen con nuevas reglas. Donde va a estar potenciados. Los elementos del mundo ancestral. Y van a estar disminuidos. Los elementos bélico. Perdón. Los elementos puro. Legendario y primario. Van a estar disminuidos. O sea. Van a hacer menos daño. Van a infrigir. Van a infringir menos daños. Esos 3 elementos. Legendario, puro y primario. El elemento bélico. Va a estar potenciado. Pero también los elementos del mundo ancestral. Van a estar potenciados. Claramente se van a utilizar heroicos. Porque no te dice. Que no se puedan utilizar heroicos. Pero. Si se van a poder utilizar. Así que. Pero van a estar disminuidos. Los ataques. De elementos puro. Primario. Y legendario. Pero bueno. Pues puedes utilizar los heroicos. Y claramente los heroicos. Tienen aparte ataques de bélico. Etcétera. Lo importante. No utilizar ataques. Con elemento primario. Que bueno. Pues no hay heroico. Con elemento primario. Por el momento. Hasta la siguiente carrera heroica. Que sería en junio. Y nada. Pues yo creo que no hay nada más que mostrar. Tenemos esta oferta. Por 225 gemas. Que sería. Este drone. Como se llama. No sé cómo se llama. Sale aquí. No. Está furioso y trastornado. No. No sé cómo se llama. Tenemos oferta de comida. Que esta oferta es muy recomendable. 150 gemas. Por 6.3 millones de comida. Muy recomendable. Y esto que no me termine de cargar. Quería abrir un sobre. Pero no. No. No sé por qué. No. No me cargan a esto. La verdad. Estoy muy confundido. Trataré. De hacer otro vídeo. Mañana. A ver si. O sea. Me va mejor. O sea. Me salen los sobres y todo. Pero. Bueno. Pues. Creo que hasta cuando al vídeo. Chicos. Disculpen. Si no envío saludos. Si ya llegamos a los 122 mil. De verdad. Muchísimas gracias por tanto apoyo. Se los agradezco de corazón. En la descripción. Mis redes sociales. Seguime en Instagram. En Twitter. En mi página de Facebook. Y perfiles de Facebook. Perdón. Y nada. Yo me despido. Nuevo el siguiente vídeo guapos. Muchísima suerte en la carrera. Y espero que queden en primeros. O si no. Sus tíos los violarán. Hasta la próxima. Chao. Chao.